Vamos a estar hablando con la Turca Sole, ella es cantante de cuarteto y cumbia, así que obviamente le damos la súper bienvenida. Como todos sabemos, ella ya es amiga de la casa, así que te agradecemos un montón. ¿Cómo andás, Turca? Mire, estamos de mañana con ustedes. Ahí está, perdón, Turca, no sé si te habías escuchado ese fragmento. ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? Todo bien, todo excelente, con muchos proyectos y por suerte con mucho trabajo. Bueno, contanos un poco, ¿en qué andás en este último tiempo? Como sabemos, vos ya sos prácticamente amiga de la casa. Sí, mira, sigo trabajando actualmente en la cantina de Don Carlos. Seguimos trabajando allá, presentando nuestro material de trabajo. Ajusto tenemos un evento para el Día de Parque, vamos a estar con los cantores del Alba y con el Pulalazo. Y haciendo esto del homenaje de Chile, que mucha gente conoce que hago, se me han abierto muchísimas puertas, así que vamos a estar en Calchín el día 18, presentando ahí en el Club Calchín, el homenaje a Gilda. En la tierra de Julián Álvarez. Exactamente, de verdad que para mí fue una sorpresa esta invitación de mano de la productora Incienso, que Héctor Luna va a presentar su disco. Y bueno, conociéndome a través de las redes, por mi trabajo, me hicieron esta invitación tan importante para mí. Contanos un poco por ahí para la gente, ¿cómo te fue este fin de semana largo? Este fin de semana, de verdad que este fin de semana descanse. Tengo una familia en Tras la Sierra, así que bueno, hice un pequeño viajocito para visitar a la familia, que no la vemos mucho en poco. Así que aprovechamos a viajar a las altas cumbres, de pasear un poquito por pura bronquero, que son mis pagos, ¿no?, de familia. Claro. ¿Cómo te va particularmente a vos como artista en términos económicos, por ahí los fines de semana, o cómo es tu trabajo de lunes a lunes? Por suerte me dedico a otro rubro, porque con el tema de la música por ahí es muy difícil tener muchas contrataciones, y bueno, vamos a ser sincera con la situación que vive el país. No todos los músicos ni todos los artistas no consagrados, no convocantes, como en mi caso, se nos hace un poquito más difícil. Yo de lunes a sábado trabajo, tengo mi gabinete que hago, me dedico a hacer lunes esculpidas, hago faciales, todo el tema de depilación, tengo un mini gabinete, que después de la pandemia tuvimos que hacerlo en casa, ¿no?, porque con el tema de los alquileres y todo eso, se fue todo muy pesado. Claro. Siendo una mujer, y una mujer, por lo que ya te conocemos, una mujer muy empoderada, ¿cómo se hace para cantar dentro de un mundo que generalmente es un poco más machista? Yo personalmente siento en la actualidad que han cambiado muchísimo los hombres con respecto a las mujeres. Yo siempre tengo un sueño particular de que los artistas consagrados le hagan el espacio a las mujeres en las pausas, en los cierres o en las previas de su show, porque yo en este rubro conozco muchísimas, pero muchísimas mujeres que están cantando, que son solistas, como en mi caso, como chistas, y no todos los lugares que dan, que abren las puertas, por decirte, y pagarse, ¿sí? No apuestan mucho a las mujeres. A mí personalmente me gustaría que caminemos igual, los hombres y las mujeres de lado a lado, no atrás como en otros tiempos. Y bueno, por suerte ya nos faltan pocos pasos para alcanzar a estos hombres, ¿no? Sí, que en cuestión de calidad estamos ahí, pegaditos, porque tenemos muy buenas voces a nivel femenino. Sí, la verdad es que hay muchísimas. Sería buenísimo que haya un lugar, o que volvieran a decir, sí, como antes, que haya cuatro empoderadas y que pisen los escenarios fuertes, porque solas, solas se hacen muy difícil. Es decir, no hay tantos productores en Córdoba que apuesten realmente en sí a una sola mujer. Y la que sea sola le tiene algún respaldo, ¿no? En caso como de May, que tiene su primo y que surgió gracias a la gobernadora de Ulises de haber abierto las puertas en su pausa y acompañarla y darle esa mano que necesitaba. Y de verdad que es un lujo escucharla y dar el crecimiento que ha tenido en la actualidad sola, ¿no? Entonces, eso es el tema de compartirlo más allá de los convocantes. Claro, hace un rato vos nos comentabas, obviamente la crisis nos está pegando a todos y a todos por igual. Nos contabas que tenés tu trabajo de lunes a sábado, pero a todo esto, ¿cómo hace una mujer independiente, un artista independiente, para poder salir a flote? Y yo siempre pido ayuda, la verdad que antes pensaba todavía sola y lamentablemente no, no. En todos los rubros necesitamos ayuda porque yo trabajo con mis hijos, mi hija como asistente, mi fotógrafa, yo soy mi sofá, mi locutora, mi vestuarista, o sea, porque es mi realidad. Siempre uno espera ese paso como artista de poder surgir un poquito más. Por una cuestión, en mi caso, de trabajo, ¿no? Es un lujo para mí hacer lo que me gusta. Yo entré con el tema de la música por una cuestión de sanación interior. Entonces, que me puedan pagar por hacer lo que amo, por lo que me sanan, que lo hago muchísimo al respecto, es una bendición de Dios y del universo, digo. Así que trato de ir haciendo, o sumando un poquito de un granito de arena cada show y mejorar en algunas cosas, escuchar a la gente que me dice, tú vas a cantar este tema, no sé esto, corregir esto. Uno va, sin ofenderse, va aumentando ese profesionalismo. Claro. Bueno, igual profesionales ya creo que el hecho de que canten y tengan la posibilidad de hacerlo, ya son profesionales. O sea, no te hace falta ni siquiera el título. ¿Te invitan mucho por ahí de la gente del interior a cantar? Sí, hay gente que, gracias a las redes sociales y a los espacios que nos dan como ustedes, porque esto es un mismo para la artista que te llame y hacer una entrevista, justamente mañana voy a estar en una entrevista que me invitaron también de la producción de Jorge Zapata, también agradecerle, porque yo hace cinco años que estoy en el medio y hace cuatro años que Jorge Zapata de la producción de Audiovisión me invita a los programas de Late Córdoba, Distracción Fatal, y ahora en el programa salió el sábado, y salgo yo, pero cuando hice una de las más, la más, que digo yo, la de Jiménez con Sergio Funes, gracias a estos medios, y ustedes podemos difundir nuestro trabajo al interior, y se abren nuestras puertas, y se me han abierto las puertas como en Calcín, que me han visto en las redes, en la tele, ahora me van a llamar de Marco Juárez, he estado también en Santa Fe, en algunos lugares así del interior, no me quiero olvidar Jesús María, que también Sergio y Norberto, que son los dueños de Mora Disco, también me convocan una vez al mes, así que siempre sale trabajo, gracias a Dios, al interior, pero es por el trabajo que hacen ustedes con los artistas de acá de la casa, como quien dice, y nos ayudan a disimitar nuestro, a mostrar. Este, obviamente es importante, creo que los medios formamos parte de esta responsabilidad de incentivar a nuestros artistas, y sobre todo los artistas de acá de Córdoba. Sí, porque hay muchísimos artistas en Córdoba, te cuento que estuve, bueno, yo soy de artista femenina FIFA de la Campina Don Carlos, donde se realizó un certamen maravilloso, de la mano de Luciano Cerucci, y ahí, donde se convocó un montón de artistas, todos de Córdoba, porque estaban buscando una voz para la cantina, una renovación, se venía juvenil, porque hay muchos artistas preferentes en la cantina, como Germán Benz, Sandro Gómez, Fernando Blas, Nero Vilela, el Tribalazo, hay un montón de restaurantes ahí, bueno, necesitaban una voz joven, algo dinámico, y bueno, se seleccionó un chico, Mike, que de verdad tiene una voz increíble, un talento, y no lo vemos en todos los escenarios de Córdoba, un vestuario impecable, un excelente restauración, ¿no? Y donde también con él se presentaron un montón de artistas cordobeses, y digo yo, qué lindo, porque sinceramente en Córdoba, tanto mujeres, ¿eh? que se presentaron a cantar, con esas ganas de trabajar en un lugar cinco, en un atarrillo show, como en la Cantina Don Carlos, con una trayectoria de 25 años, y bueno, es un escenario emblemático para trabajar, poder hacer lo que nos gusta. Al momento, al momento de cantar, ¿qué preferís, interior o más Córdoba capital? Y yo prefiero Córdoba capital, sí, yo prefiero, bueno, es como una masa, ¿no? Por ahí me preguntan mis sueños, y los tengo muy lejos, y en realidad los tengo acá, en la capital, en Córdoba, amo Córdoba, amo todos los lugares de Córdoba, que los he recorrido desde, desde, desde mi infancia, desde mi adolescencia, muchos recuerdos lindos, entonces, prefiero, prefiero Córdoba. Claro. Por parte del Estado, hay muchos artistas independientes, de acá de Córdoba, que necesitan ese empujoncito, de parte del Estado, tanto nacional, provincial, o municipal. ¿Es necesario que, que se apoye más a nuestros artistas? Y sería genial, sería genial, hay muchos artistas, que la pasamos muy mal, la pandemia, yo siempre digo que no hay que olvidarse, sería fantástico que pudiéramos pasar por un lugar de artistas, que nos pudiéramos anotar, que estuviéramos, por decir que, que nos tuvieran en cuenta, ¿no? Un trabajito que sea, siempre como, como el taxista, que llega y que sea por lugar, ¿viste? De llegada, que nos tengan en cuenta, para, aunque, en esta, en esta gestión, he visto que han llamado muchos artistas, como que, como que hay muchos eventos, ¿viste? Y veo que, es la que está trabajando, pero bueno, sería igualitario para todos, para los consagrados, y los no consagrados, sino a todos los que fomentamos el arte, tanto como la música, todos sus géneros, porque hay mujeres maravillosas, que cantan folclores, y no son tan vistas, en los escenarios. En cualquier género musical, tenemos grandes mujeres, totalmente, con el género urbano, también estuve escuchando, unas chicas que cantan espectacular, bueno, folclores, rock, y no, no todas las mujeres surgimos en Córdoba. Bueno, por lo que hemos, por lo que sabemos de vos, has cantado con grandes artistas de acá de Córdoba, pero contame, y contale a la gente, con quién te falta, y te gustaría continuar con, con esas colaboraciones. Y como yo amo Córdoba, amo el cuarteto característico, me gustaría muchísimo cantar con Carlitos Jiménez, por una cuestión de que por ahí me, por ahí me miran raro, diciendo, vas a cantar con la muna, que en algunos lugares no es tan bien visto el cuarteto, pero, sinceramente, si no hay cuarteto, es como que no es dos cordobés, y por lo que sembró, Rodrigo, en los corazones de muchísima gente, que sigue plasmado, soy cordobés, me gustaría, por supuesto, si estuviera reunido con Rodrigo, pero sería con el mando más de Córdoba, con el ícono del cuarteto, sí, sin dudarlo. A uno puede gustarle o no gustarle el cuarteto, pero uno sabe que el cuarteto forma parte de Córdoba, y que, por cierto, no puede faltar en una reunión, en un evento, y no falta el cuarteto. Totalmente, totalmente, una fiesta es un cuarteto, o sea, es como que no hay fiesta. Bueno, contanos, un poco más, este, acerca de, los eventos que vas a tener, contale, y repetinos, para, para que podamos ir tomando nota, los eventos que vas a tener, en los próximos días, o en los próximos meses. Bueno, los quiero invitar, primero los quiero invitar, a la audiencia, a que me asocien, con un menudo, en mi página, el cuarteto, sole.com.k, y en Instagram, sole.com.k, turca.com.k, también, ahí con mi gusto, me ayudan mucho, a distribuir mi trabajo, este, y también, en TikTok, también me pueden encontrar, como sole.com.k.k. Voy a estar en la cantina Don Carlos, el día de los padres, vamos a estar festejando ahí, junto a los cantores del Alba, los tradicionales cantores del Alba, y el Trunalazo, también, vamos a estar ahí, haciendo cuarteto, folclore, todo un poco, para, para gastar, a todos los papás, que quieren ir a festejarlos ahí, y que los miren, un poquito. Y el día 18, vamos a estar en Cachín, en el club Cachín, ahí también vamos a estar, con Pablo Lozano, junto también a los fascinantes, y a Héctor Luna, que va a estar haciendo, su presentación, de su nuevo disco. ¿Has lanzado algún disco, a nivel solista, Turca? Hace poquito, tuvimos a las redes, el homenaje a Silda, así que lo pueden, también encontrar, como la sole, la tarta con K, en Spotify, en YouTube, un homenaje, que le hice a Silda, porque bueno, por ahí mucha gente me dice, que tengo como un aire, a Silda, que para mí es como, como un mimo también, porque siempre va a ser, una de las reinas, de la cumbia, que también dejó, todo su amor, en todos los corazones, en sus letras, para todo el público. Es como un halago, que te digan eso, y sobre todo, la voz hermosa, que tenés. Sí, la verdad que es un halago, maravilloso para mí, que me emociona muchísimo, porque lo hago con muchísimo amor, y respeto a Silda, bueno, muchas veces me considero, que es un ángel, y comparto, ese pensamiento, de la gente. Si tuvieras que definirte vos, ¿cómo lo harías? Qué difícil es. Sí. Es más fácil. Yo, mira, eso es que no nos conocemos, pero yo prácticamente, sí te podría definir. Bueno, te escucho, te escucho. Mira, este, yo no he tenido, la posibilidad, de entrevistártelo otra vez, fueron mis compañeros, pero primero, esa voz dulce y amorosa que tenés, en segunda instancia, ni hablemos del bozarrón que tenés, este, por la gente que te conoce de acá, de Multimedio Humor Desquito, saben la calidez de persona que tenés, y todo lo que te dice la gente, cuando te conoce, ni hablemos. Sí, la verdad que sí, yo estoy muy agradecida, con toda la gente, que siempre se acerca a decirme algo, este, para mimarme, porque siempre digo que son mimos, y todos los artistas vivimos del aplauso, de la gente, este, agradecerle por dejarme salir viva, como artista, y con todos esos mensajitos, por ahí carteles que me hacen niños, el otro día estuve, Jesús María, el sábado pasado, y uno, Pica vino y se acercó, y me dijo, Pica, sin conocerme, me encantó lo que hiciste, me transmitiste una alegría bárbara, y te quiero regalar un anillo de la suerte, y me regaló un anillo, pero tan bello, que yo no puedo creer, porque digo, la gente puede extenderse de algo lindo, algo material, y regalármelo, por haberla hecho sentir muy bien, hacerla bailar, y yo siento que sigo viva, y quiero seguir viviendo, porque el aplauso de la gente, como lo decía anteriormente, y todos esos cariños, todos esos mismos que te da la gente, ustedes, ustedes como medio, hacen que los artistas vivamos, así que yo más que todo, soy una agradecida de mi vida. Turca, sabemos que, obviamente, creo que todo lo que dijiste recién, coincido, prácticamente al 100%, pero obviamente la gente, tampoco vivimos exclusivamente del cariño, a nivel económico, y siendo mujer, ¿está bien remunerado tu trabajo? Siento que sí, sí, o sea, digo, es muy ordenador, que realmente valora el trabajo del artista, siento, siento que los hombres, dueños de lugares, están valorando a la mujer, tanto como, como si fueran, o sea, consagrados convocantes de Turca, acá también lo tuyo, esto es lo tuyo, sí, yo estoy conforme con toda la gente, también agradecerle a Sergio, también de la Saba, que me comprató, también siempre tiene alguna fecha disponible, así que la gente de acá, de Córdoba, sí, sí también, pagan muchísimo más en el interior, que en Córdoba, creería que es por una falta de artistas, en el interior, y como para tener artistas nuevos, y acá en Córdoba, somos muchísimos los artistas, somos muchos, entonces llega un momento que, bueno, en una noche, algunos jóvenes del lugar, tienen que tener otros cinco o seis artistas, y no alcanzás a cubrir una artista, y por darle la mano a todos, no creo que es por eso. Si tuvieras que darle algún consejo a esos jóvenes, o no jóvenes, a esa persona que está intentando salir del capullito, para salir a flote con la música, ¿qué le estarías diciendo? Que se prepare para un mundo de mágica, que no se la crea, que nada es fácil, y que siempre hay que salir adelante, con mucho amor y respeto, van a llegar a su objetivo, no creo que ya no se la han, por más que tenga un voz, por más que, no sé, siempre ayudando al otro, siempre dando la mano al compañero, porque vas a ser una hermana de la música, yo, todos mis compañeros que conozco y cantan, para mí van a ser mis hermanos de la música, y los respeto como a mis propios hermanos, y obviamente que está la convivencia, yo tengo mis hermanos de sangre, que tengo mi convivencia, y por ahí nos llevamos bien, por ahí nos llevamos mal, pero en sí somos hermanos, y también teniendo en cuenta eso, de que somos una familia de hermanos, y respetarse pueden llegar a donde quieran, sin la crítica destructiva, sin la crítica constructiva para ayudar, porque cuando yo empecé, por ahí hay gente que te ayuda, y otra que no, no quiere compartir esa magia, y en la vida estamos de paso, hay que dar todo, todo lo que tenemos, los conocimientos, el amor, el afecto, el ayudar, porque no nos vamos a llevar nada, vamos a quedar en los corazones, como quedó Rodrigo en el hombro, como quedaron un montón de artistas, entonces que compartieron su magia, ese es mi pensamiento para los que empiezan, que crean en la magia, y no en otra cosa, y en la vida misma, totalmente, totalmente, ¿te animarías a cantarnos, aunque sea un estribillo? Le voy a compartir un pedacito de Gilga, aquí estamos, porque no vamos a empezar a bailar el cuarteto, tanto de entrada, ah, ¿por qué no? Primero vamos con Gil, y después vamos con un cuartetazo, para hacerla, tú, no podrás saltarme, cuando todo mi alrededor, tú, aire que respiro, que entorzando me vivo, tú, tú me das la fuerza que te necesitas, para no dejar, tú me das amor, bueno, es un pedacito de comparto, hermoso, esa voz, bueno, literalmente, y también compartirles a la audiencia, si hay alguien que me está escuchando, porque yo cuando empecé a cantar, y siempre lo digo, era un sueño que estaba muy debajo del mar, en un cóctel con miles de candados, y cuando creí que podía realizar el sueño, por más imposible que fuera, lo pude lograr, de poder cantar, y poder cumplir mis sueños, porque desde pequeña siempre me subía a un cajoncito de esos de manzana, y siempre soñaba que cantaba arriba del cajón, y me subía y cantaba, siempre fui artista desde cuna, mi madre cantaba tango, y por circunstancia de la vida, ese sueño lo dejé atrás, y se fue abajo del mar, y pude recobrarlo, y pude ser esa artista que siempre decíamos, así que si hay alguien en la casa ahí escuchando, y tiene un sueño, aunque lo vea imposible, lo puedes realizar, porque si lo crees, lo podés lograr, así que eso transmitirle a alguien que esté ahí, en la audiencia, escuchando la radio, la gaza de Pandora, puede cumplir cualquier sueño que tenga. Te animas a que nos, bueno, antes de que nos despidamos, agradecerte siempre un montón, por tu buena predisposición para con nosotros, siempre que tengamos la posibilidad de difundir todos tus trabajos, así como hacemos con los artistas de acá de Córdoba, agradecerte y agradecerte un montón. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a toda la producción, de verdad que súper agradecida por este mismo, como le dije anteriormente, a todos los artistas de Córdoba, que nos dan esta posibilidad para que la gente nos conozca, para difundir nuestro trabajo, así que más que agradecida, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hermosa, hermosa tu voz, ya tu presencia nomás, nos hace que, que realmente nos quedemos como, queriendo salir a bailar a un cuarteto. Bueno, no va a faltar oportunidad, la próxima voy a ir al piso, y bailamos un par de dos. Estaríamos encantados, de poder recibirte acá en el estudio. Bueno, muchas gracias, buen día. Gracias, Turca, muchísimas gracias. Gracias.